Número 2 Fue Santa María Subimos caballos Caballos en Obispis Cominé, cuéntené Cominé, cuéntené Fue, 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 fue Ebreciate Obispis Cominé, cuéntené Cominé Y celebra yo me quita con Aparo de los bros y gol Con su misión Así que elevamos Mis abrazos también Leyes y Daimon también Si aventuras también Cámba, trapa, trapa Cámba, trapa, trapa Yeah Subimos caballos Caballos en Obispis Cominé, cuéntené Cominé Fue, 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 fue Let's go, Aysa Yeah Subimos caballos en Obispis Eh quier Más Más La vida no me senta, que vida y dolor, la vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, que vida y dolor, la vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, que vida y dolor, la vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, que vida y dolor, la vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, que vida y dolor, la vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, que vida y dolor, la vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, que vida y dolor, la vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, que vida y dolor, la vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida. La vida no me senta, con lo que tengo hasta la vida.